¿Qué tal? Saludos amigos, iba a querer directo de nuestro canal de YouTube y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, el LCQ está a la vuelta de la esquina y estamos preparando el terreno estos últimos días. Ya hemos hecho un reaccionando al conjunto de Carmine Corp. Ya hemos hablado de Heretics con su nuevo fichaje con Benjifix y hablamos de nuestro equipo, del equipo de Koi. Y hoy toca hablar del tercer equipo español que va a estar en el LCQ de Mea. Y además es uno de los grandes favoritos para adquirir una de esas dos plazas que da derecho a jugar el Mundial. Hoy toca hablar de Fitinho y de Nuki, una de las mejores duplas de la VCTMA. Hoy toca hablar del conjunto malagueño de Giants. Así que, vamos allá, venga. Bueno familia, pues vamos allá, vamos a hablar un poquito del conjunto de Giants, del equipo malagueño, el equipo de Don Adolfo, el Gallegos, de mi buen amigo Lembo. Así que vamos a hablar un poquito del equipo de Giants, de todo lo que van a tener por delante en el LCQ y de la temporada que llevan. El vídeo, por cierto, vamos a estar viendo jugadas tanto de Fitinho como de Nuki. No vamos a descubrir en el día de hoy a Fitinho, ya lo estáis viendo, que está levitando. Y de hecho, antes de hablar me voy a quedar a analizar un poquito esta jugada porque es increíble. En el uno para uno hace el fake copia, le detecta el arrobo y consigue sacar la kill. Es brutal la jugada de Fitinho en esta ranked. Por cierto, antes de empezar también con la charla en general sobre Giants, quiero daros mi opinión de que Fitinho a día de hoy creo que es el jugador español que en mejor estado de forma está a nivel de skill individual. Creo que Coldamenta te puede aportar más cosas in-game que Fitinho. Creo que Misswell te puede aportar también cosas más diferentes que Fiti, pero a nivel de lo que es básicamente el AIM y Firepower, creo que Fitinho es verdad que está un escalón por encima del resto de jugadores españoles. Ahora sí, dicho esto, cerramos este tema de Fitinho, que ya sé que siempre tenéis mucho morbo con que me moje sobre cuál sería mi selección española de valor en toque jugador español. Me parece mejor, aunque eso daría para otro vídeo aparte. Ahora toca hablar del equipo de Giants. Un Giants que yo creo que no está haciendo ni mucho a menos una mal temporada. Es verdad que yo creo que para todos los fans fue un pelín decepcionante el no clasificarse a la Masters, más que nada porque tienen equipo de sobra para hacerlo y demostraron en la temporada regular que son un equipo increíble que podrían haber estado perfectamente en esa Masters de Japón. Ya sabéis que finalmente no consiguieron meterse y que en lugar de Giants entró el conjunto turco de Futbolist. Como ya sabéis, en este LCQ hay dos plazas, lo que significa que habrá cinco equipos de Europa en el Mundial. Eso que significa que Giants tiene muchísimas papeletas para ser uno de esos dos equipos que se van a meter en el Mundial. Mi predicción, ya la sabéis, yo creo que nos vamos a meter nosotros y que también se meterá el equipo de Giants. Aunque a nivel de favoritismos, tanto Navi como Giants yo creo que están un escalón por encima del resto. Un Giants que ha tenido una temporada muy muy correcta. Es verdad que comenzaron un poquito flojos, pero también es cierto que las primeras jornadas se enfrentaron tanto a Navi como al equipo de Fnatic. A nosotros nos pegaron una paliza increíble. Si no recuerdo mal perdieron contra el Etex, pero ha tenido también victorias muy muy buenas y de mucho renombre. Jugando mapas escandalosos. El kello, por ejemplo, de Fitinion Split es brutal. Nuki también está haciendo una temporada muy muy buena, pero sobre todo hay que destacar por encima del resto de esta temporada en el conjunto de Giants a un jugador de origen ruso. El bueno de Cloud, que yo creo que ha sido la gran revelación de esta temporada sin ningún tipo de duda. Junto con Q1 y a Takaptan, los jugadores del equipo de futbolistas. Y lo que ha hecho Cloud en la VCT Europea, de verdad, que no tuvo ningún tipo de sentido. Sobre todo las primeras dos o tres semanas de Cloud, de verdad, que fueron sobrenaturales. Y es un equipo de Giants que a inicio de temporada parecía un equipo un poco Frankenstein, ¿no? Eso que se dice de que es un equipo que se ha quedado con las sobras del mercado, pero al final han conseguido crear un núcleo de jugadores espectacular. Tienen un firepower brutal y creo que Rhyme se ha adaptado muy bien a su vuelta a Europa. Como ya sabéis en sus inicios, Rhyme jugaba en Europa, se pasó a Norteamérica a jugar, si no recuerdo mal, con el equipo de Genji. Y ha vuelto a Giants para ser el IGL. Lógicamente es el jugador que menos firepower tiene del equipo, pero creo que se ha acoplado muy bien a las necesidades del conjunto de los gigantes. Luego, por otro lado, Huddy. No lo vamos a descubrir en el día de hoy. El bueno de Aro, Pelto Cangas. Me encanta el nombre que tiene este tío. Es descomunal. Otra gran temporada de Huddy. Pipson a nivel de entrenadores. Yo creo que ha tenido como una temporada de redención porque hubo muchísima gente que lo cuestionó en el equipo de G2 debido a los métodos que utilizaba. Ya sabéis que siempre ha defendido Pipson este método de no tener IGL, aunque sí que lo tiene algo más estable en el equipo de Giants con Rhyme. Y era algo súper importante para Giants esta temporada para Pipson también, que funcionara bien el equipo. Y ha demostrado Pipson que es un muy buen entrenador y ha llevado a Giants a realizar partidos y actuaciones muy correctas. Por cierto, me mando saludos al Sergio del pasado porque este partido lo narré yo. Aquí veis como Nuki cerraba contra el equipo de OG London United. Si no recuerdo mal, esto fue el LCQ del año pasado. Por cierto, rival de Giants. Como ya sabéis, Giants al quedar en el top 5-6 de la VCTMA, Giants ya ha pasado la primera ronda del LCQ. ¿Qué significa? Que ya está esperando en segunda ronda y se va a enfrentar al ganador del BBL contra Carmine Corp. Yo creo que el partido entre el equipo francés y el equipo turco lo ganará BBL. Así que ese BBL contra Giants no penséis que es un partido fácil a pesar de la temporada de BBL. Porque BBL estuvo a puntito de meterse en los play-offs. Tuvo un final de temporada regular espectacular. Va a ser un partido muy importante, muy duro y muy difícil para el equipo de Giants. Pero de todas maneras, creo que el equipo malagueño se va a llevar la victoria. Y además, jolín, a mí yo de verdad me alegraría mucho si Giants se mete en el Mundial. Porque creo que es una organización que se lo merece. Tengo a muchos amigos dentro trabajando y sobre todo me alegraría un montón por dos. Tanto por Fitinho como por Lembo. Que Lembo además lo estará viendo desde Berlín. Aquí veis el fake de Nuki que es increíble. Y aquí finalmente cerrando Nuki y acabando con la vida de Berke en el Clásico Europeo en este Fanatic contra el equipo de G2. De verdad, yo creo que Giants va a dar muchísimo de qué hablar en el LCQ. Y os estáis preguntando, ¿cuándo se cruzarían en un hipotético partido tanto Giants, un Giants Heretics o un Giants Koi? Pues sería en la final de Winners Blackhead lo que significaría es que sería un partido de clasificación al Mundial. Es decir, que si Giants consigue vencer a Carmine Corp o a Bibiel y uno de los dos españoles que se clasifiquen, o sea, el equipo que gane del COI Heretics. Vamos a ganar nosotros, pues eso. Nosotros, como ganaremos a Heretics y ganaremos también a Navi, pues nos vamos a meter en ese último partido contra el equipo de Giants. Que será un partido de clasificación al Mundial. Por cierto, aquí estábamos viendo uno de los momentos más icónicos en la vida de Nuki, que fue cuando le hizo una peineta al otro equipo después de hacerse ese clas. Que Ulises y Ulises se pusieron como unos locos a celebrar en el plato, me acuerdo perfectamente de esa jugada. Mapas muy buenos del equipo de Giants, tienen un Lotus muy, muy correcto. En Split creo que no tienen ni mucho menos un mal mapa. Estoy tirando así también de memoria un poquito de todo lo que hemos visto hasta la temporada pasada. Giants tenía un Icebox espectacular, así uno de los equipos que se ha visto un poquito favorecidos después de que quitaran Icebox del meta. Tengo ganas de volver a ver el Vine de Giants y estoy pensando algún mapa más así destacable. El Haven no recuerdo ahora mismo al 100% cómo lo llegaba a tener el equipo de Giants, pero indiferentemente es un equipo que tiene un amplio map pool y que con eso también pueden jugar con sus rivales y puede generar un quebradero de cabeza en los conjuntos enemigos. Dicho esto, vamos a ver la última jugada de este Recopilando, que lo teníamos muy de fondo. Quiero que me dejéis por los comentarios, chicos, qué puesto creéis que va a hacer Giants en el LCQ. Vamos a ver esta última jugada de Don Ciri Mantas, Kimi Liauskas en esta condición de 1 para 2 contra el equipo de PPX. Acabando también con la vida de Angel, lanzando las balas de pintura. Y Dimasi, que se va a jugar en 1 para 1 y se lo gana finalmente el lituano. Jugadón de Nuki para cerrar esta charleta. Bueno, pues esto es todo, amigos. Lo que os decía hace unos segundos, dejadme por los comentarios qué creéis que va a hacer Giants en el LCQ, si se van a clasificar al Mundial, si van a ser una decepción, quién va a ser su mejor jugador, etc. Ya sabéis que siempre os estoy echando un vistazo. Si os ha gustado el vídeo, amigos, dejad un like, una suscripción también nos ayuda muchísimo. Hace unos días, además, llegamos al Numerín México a 33.333 suscriptores. Así que os lo agradezco muchísimo. Seguimos creciendo, como siempre, de la mano de vosotros. Y, por cierto, mañana se viene un nuevo vlog. El primero de todos, de hecho, en la historia de nuestro canal. Ya lo veréis porque he asistido este fin de semana a la Tenerife Land Party. Y, de verdad, que va a estar muy top. Así que lo dicho, amigos. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un besazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias.